Luego de dar solución a los inconvenientes por ocupación de predios en la antigua plaza de las ferias en el barrio La Esperanza, el alcalde Dario Echeverry informó que se entregó el terreno de 15 hectáreas a la gobernación de Santander para iniciar a mediados de 2017 la construcción de la mega ludoteca. El municipio ya pudo resolver el tema del famoso lote de la plaza de ferias, a donde se va a construir la mega ludoteca por parte de la gobernación de Santander. Ya esas tierras que tenían allá unos problemas de unas ocupaciones y de unos usufrutos, ya son tierras del municipio, ya la escritura se le entregó al señor gobernador, se le entregó al secretario de infraestructura y ahí esperamos que sobre mitad de año se empiece ya la construcción de la mega ludoteca que va a ser muy importante para el tema de la comuna 5. La información fue entregada a los líderes y presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 5 en el encuentro que el mandatario lideró en días pasados. Fue una reunión bastante fructífera, vamos a revisar a partir de mañana los temas de infraestructura y haremos una gran convocatoria allá a un gran consejo comunal directamente allá cuando tengamos ya claridad en todas las problemáticas para empezar a los compromisos de inversiones que van a ser del año 17, 18 y 19. Otros temas como la seguridad e infraestructura fueron analizados en el encuentro de los líderes de la comuna 5 con el mandatario local.